La verdad que sí, muy contento por este presente que tenemos. Desde ya las actividades se han duplicado, hasta duplicado en lo que es el curso de estos meses que hemos empezado las actividades, así que la verdad que contento. Pensar que esta cancha muchas veces se le esquivaba, no querían venir para acá y ahora es un momento en el que veteranos, los chicos de inferiores, femeninos, todos quieren venir acá. Sí, la verdad que incluimos también a veteranos que participamos con un equipo nuestro y a su vez a todo lo que es la asociación de veteranos, algunos partidos, siempre dándole prioridad también a la liga nuestra. Después el fútbol femenino también se desarrolla acá varios partidos. Vamos a tener este domingo la sub-15, como también como primera vez tuvimos los cruces de integración tanto de la división A, de la división B, así que yo pienso que cerrando un año positivo. Y la piedra de la cancha, a veces tienen que decir que no porque está ocupada. Y sí, a veces ahora no nos da abasto el tema, tenemos una demanda que por ahí no tenemos que acomodar en los horarios con las actividades. En lo deportivo, ¿cuál es el análisis que se hace de lo que ha sido el 2022 en líneas generales? No solamente por ahí relacionado con la primera categoría, sino también con el resto. En el análisis de 2022, en lo deportivo, bien, es aclimatándose con chicos de acá, de lo que es séptima división y octava, dándole proyección, por ahí relegamos puntos importantes como para estar arriba, pero dándole terreno a los chicos para un año que viene, por ahí dándole a poco. Estamos haciendo un trabajo a dos años con los chicos de acá.